muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del señor de los anillos que comience la bacalla y lo retomamos lo dejamos en el vídeo anterior donde estuvimos viendo el tema de los jardines daros las gracias a los que habéis participado hay que decir de que esperaba más participación ya que cuando lancé lo del tema de los jardines hubo mucha gente que me dijo que enseñar a su jardín pues de los que enseñé su jardín han participado muy poquitos yo pensaba que participaría más gente pero aún así dados las gracias a los que habéis participado así que con toda esa información la recopilaré y ya veremos a ver qué hago si hago algún sorteo hago algún ranking ya veremos bueno antes de empezar con el vídeo de hoy también quería mandar un fuerte saludo al miembro del canal nivel dios a te marchados bueno y que vamos a hacer en el vídeo de hoy bueno estamos en temporada 4 el mal nos estaba pegando un repaso son muchos están muy organizados son muy fuertes muchas ballenas mucho rey brujo que para pelear contra ellos pues te sirven muy poquitos comandantes y si te los preparas para el rey brujo luego llega un caldo llega un lurz y te revienta entonces es muy difícil pelear contra el mal porque no hay no hay no hay una composición que te diga o para pelear contra rey brujo y luego para el resto no no funciona así si te preparas con cosas para resistencia ignia evasión de daño y tal claro luego llega otro comandante que tenga golpe seguro que tenga fuerza y te va a reventar ese es el problema ese es el problema bueno porque estamos en temporada 4 porque cuando analizamos los cofres vale de temporada en este vídeo de aquí vimos de que teníamos en días gloriosos y hemos llegado a ese punto vale al punto de días gloriosos hicimos la especulación de que podría ser el mismo cofre que se abre en temporada 1 este cofre de aquí de días gloriosos donde te toca a ceoden eomer en caso de los tier 2 te van a dar información secreta para desbloquearles y luego de los tier 3 es el rey de los muertos y aragorn rey de los hombres ese sería el evento de temporada 1 dijimos que como se llama igual podría ser el mismo y efectivamente es el mismo días gloriosos es exactamente igual te van a dar por cada 10 más aunque gaste por cada 10 cofres que abras te van a dar 3 de información secreta para ceoden o eomer en caso de los tier 3 pues te podría tocar a ver dónde estás dónde estás voy a tocar o aragorn rey de los hombres o el rey de los muertos como ya he dicho y luego te puede tocar cupo de mierda y luego lo mismo no objetos de respeto para estandarte del rey el hendil de aragorn o el extracto de para el rey de los muertos este este evento viene muy bien para complementar el de la temporada 1 entonces si en temporada 1 apostaste por este te sacaste es como es mi caso aragorn rey pues con este evento vamos a poder subir ese aragorn rey si te tocó pues por ejemplo el rey de los muertos con este lo vamos a poder subir claro todo lo que la información secreta que te tocó para ceoden o eomer ahora pues te puede tocar hasta 3000 más sabiendo que os digo yo por ejemplo nunca me ha tocado la carta de ceoden vale información secreta sí pero dónde estás aquí la de eomer sí que le ha adquirido pero no he adquirido la carta de ceoden si en este evento ahora me sale la carta de ceoden pues es un subidón de saber de respecto a lo que le voy a meter y precisamente en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un unboxing vale un unboxing de días gloriosos porque es el comandante que estoy utilizando ahora mismo que es ceoden lo tengo ya respeto 8 y a ver si con lo que le voy a mejorar y si tuviera suerte me tocara su carta lo pudiera subir a respeto 10 desbloquearle su arma que es cierto de que le sacaría máximo provecho con mariscales si fuera rojan pero bueno también con caballeros de rojan caballería ligera caballería exploradores montados que son las unidades de caballería de rojan pero que la puedes utilizar aunque no seas rojan los únicos los mariscales vale no tendrían mariscales y este daño recibido menos dos y medio pues no se aplicaría porque no voy a tener mariscales y soy gondor pero los caballeros de rojan sí así que sí que la podrías aprovechar luego que te da pues 10 de fuerza 10 de velocidad y puntos de vida ejército unidades montadas más dos a ver no es comparado con la lanza vale lo único es que te va a dar el arma especial de ceoden te va a dar ese más dos de puntos de vida unidades montadas y luego te va a dar reducción de daño a los tropas de rojan la lanza bajo mi punto de vista la sub que yo por ejemplo la tengo es mejor porque ya la tengo con dos refinamientos y tengo la probabilidad del 50 por ciento de causar un 120 por ciento de daño físico teniendo en cuenta de que un combate son 10 rondas o sea voy a tener 10 oportunidades de un 50 por ciento de que de causar más daño donde la lanza incluso me parece mejor pero bueno si le desbloqueo el arma singular de ceoden pues la lanza pues se la podría poner yo que sea eomer se la podría poner los a eowyn yo que ser reestructuraría entre los tres de unidades montadas podría reestructurar lo todo así que ya veremos ya veremos a ver cómo lo hago lo primero es hacer el unboxing y que la suerte me acompañe tengo que decir que no he comprado el pase de temporada de la temporada 4 me parece bueno vale me parece bueno porque te van a dar un huevo de mazoms y sobre todo porque te van a dar mucho mithril impuro para ya las alturas que estamos pues para armas singular refinar y sacar el arma singular vamos a necesitar mucho mithril impuro sobre todo para algún tier 2 que en este caso ceoden es el que más cerca tengo de llevar a respeto 10 así que me vendría muy bien pero no quiero gastar más dinero en este juego sabido contigo de momento no lo voy a no lo voy a comprar estaría bien la verdad para para este un boss y no porque pillaría pase de temporada me darían ahora pues a lo mejor 20 30 más o más y de cuánto va a ser el unboxing de 60 cofres pues a lo mejor podría ser de 100 pero ahora mismo es que gastar dinero en este juego yo ya más no lo veo a no ser que empiece con el mal y tenga una cuenta principal en el proyecto que quiero hacer del mal el problema es que no tengo tiempo tíos no tengo tiempo estoy ahí sabéis que con van mortis con coviñas con bill van intentando pues crear un grupo pues de tertulias de juegos hacer un grupo guapo para que nos sigáis pues hacer análisis de series de cosas del señor de los anillos de la tierra media del juego de las películas de fin pero nos falta mucho tiempo realmente nos falta mucho tiempo para meterme en más proyectos todavía así que eso del mal quiero pero lo tengo un poco apartado además va a empezar ya la temporada 3 con la comunidad hispana entonces quiero empezar bien la temporada 3 y a lo mejor a mitad de temporada si ya las cosas están un poco más aburridas ya más más todo no sé cómo decirlo más resuelto pues a lo mejor sí que decir pues venga voy a empezar el proyecto de este del mal y pero de momento está paralizado está paralizado bueno chavales tengo 50 amazon y 4000 gemas eso me da para 60 vale vamos a hacer una apertura no muy grande de 60 si comprara como ya he dicho el pase de temporada igual lo completaría o como mínimo 80 90 pero no lo voy a comprar bueno empezamos a abrir vamos a abrir vamos a empezar con uno de 5 vamos a empezar con uno de 51 de 5 que me toca una mierda bueno un casco de unidades montadas que me da inmunidad al aturdimiento hay que decirte que ya tengo uno de inmunidad al aturdimiento que de hecho sé que le tengo puesto a theoden para pelear contra los gandalf que va bien incluso para pelear contra los rey brujos lo que pasa es que te va a chicharrar si no le metes por lo menos la armadura que te da ese 60% de reducción de daño ignio pues a lo mejor con el casco de inmunidad al aturdimiento con la armadura de reducción de daño ignio pues podrías hacer algo contra un rey brujo de todas formas theoden contra un rey brujo no va a pelear muy bien pero bueno con estos dos objetos y luego con el violín que te da iniciativa a rondas a comandante y ronda y unidades aliadas pues a lo mejor se podría hacer algo bueno esto ya lo vimos en esto en este vídeo vale de eowyn de cómo pelear eowyn contra el rey brujo theoden como no tiene inmunidad al aturdimiento pues habría que tirar ya de un casco que tiene inmunidad al aturdimiento eso haría de que no le pudiéramos poner el casco que te da locura o el casco que también te da reducción de daño ignio entonces por eso theoden es peor para pelear contra el rey brujo que eowyn eowyn es mejor vale para los rey brujo no me enrollo más vamos a abrir uno por aquí nada otro por aquí esta es la cuenta hay que decir que esta es la cuenta de la mala suerte la de la comunidad hispana pues bueno pues algo mejor algo más de suerte he tenido pero esta es la de la mala suerte total así que no no confío que me vaya a tocar nada bueno venga otro de 5 y uno de información secreta y ahora tres más o sea balance he abierto ya 13 me ha tocado un casco para unidades montadas uno de información secreta más los tres que te dan por sí del evento pero ningún objeto de respeto a un tier 3 es que el tema de los cofres cada vez es peor es mucho mucho peor pero vamos a abrir más de estos de uno miraba así y ahora por sí que me ha tocado uno que va es que estoy muy triste dios es muy triste vamos a abrir otro de uno bueno 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 va mejorando un poco la cosa una valla de escamas vale con más tres de fuerza bueno y ahora pues otro más de cinco en el que cupones 11 cupones de mí y luego uno más de información secreta más otros tres de información secreta bueno ya tendríamos 8 de información secreta serían 800 de respeto con eso no lo llevo al nivel 10 necesito la carta o que me salga mucha más información secreta ya he gastado 20 tíos venga vamos a abrir uno por aquí nada otro más cinco cupones 1 de 5 nada nada y ahora pues abriríamos otro vale con uno bueno más para el rey de los muertos que no lo tengo imagino que esto lo canje haré para en esta cuenta como no me ha tocado ningún tier 3 lo que estoy básicamente es cargarme todo el respeto de tier 3 que me sale pues por lo menos para subir a los tier 2 que utilizo que son gandalf que son ceoden y ya está de los tier 2 gandalf y ceoden eomer lo tengo a respeto 1 porque como ya vimos en la guía de eomer a respeto 1 pues es bastante competitivo pero si subes a ceoden no puedes subir a eomer esa es la cuestión esa es la cuestión vale cuántos se ha abierto ya he abierto me faltarían dos más vale porque vamos a abrir dos más de uno una sillita de montar para ewing y uno más de información secreta y ahora me tocarán los tres bueno me quedarían me quedan me va quedando menos hemos llegado al ecuador del unbosín hemos llegado a la mitad vamos a abrir uno de 5 uno de 5 que una más de información secreta vamos a abrir otro de 5 ojo carta de ceoden vale bien 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 con la carta está y la información secreta que voy a conseguir creo que llevaría a mi ceoden a respeto 10 bueno respeto 10 ya sería un poquito mejor no está mal no está mal no está mal venga a ver diría a ver si me toca un tier 3 pero bueno vamos a ver a ver si me toca un tier 3 que en esta cuenta no tengo ninguno vamos a ver si por lo menos me toca el rey de los muertos ya que soy gondor mejor el rey de los muertos más los muertos pero es que para pelear contra quién es que los rey brujos te van a chicharrar el mal tira de rey brujo si a lo mejor a un caldón lo puedes cargar no caldón no tira para el daño tóxico creo no se tenía que recordar un poco lourdes no caldón y lourdes para el mal para el bien pues para pelear contra leo pero legolas gimlis dainz pie de hierro no comandantes pues que tienen de pul daño físico pero que no tenga daño ni tóxico creo que legolas que tenía daño tóxico no lo recuerdo bien lo que pasa es que estamos en en campaña del mal contra el bien no voy a pelear contra el bien así que sería para pelear contra el mal el rey de los muertos pues no sería muy útil en estos momentos vale tres más de información secreta estoy por guardarme las gemas ojo quería abrir 60 pero al haberme tocado ya la carta de feoden igual me guardo las gemas porque para sacar el arma como no he comprado el paso voy a necesitar mithril y para conseguir el mithril vaya me va a tocar seguramente tirar de gemas vamos a abrir cinco más ojo vale uno más de respeto para el rey de los muertos tres más de información secreta está tirada pues dentro de lo que cabe no ha sido mala debería de ser más tiradas así no que te den pues objetos ningún maldito objeto dorado cuesta un huevo o sea antes me acuerdo yo que salían pero es que ahora como te sale la mierda a los cupones pues es lo que toca y ojo vale lanza de rojan lanza de rojan lancita de rojan vale 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 una lanza de rojan para refinar la que tengo el problema es que para refinar tengo que reforzar entendéis pero bueno lanza de rojan más tres más ahora cuando tengo la duda de si gastar las cuatro mil gemas o no gastar las cuatro mil gemas vamos a ver un segundo ahora mismo tengo dos lanzas de rojan que sería para refinar pero claro para refinar tendría que reforzar entonces sólo tendría un arma dorada necesitaría creo que estoy en la parte en la que necesito ya creo que tres necesitaría tres armas doradas o sea me faltarían dos para poder ponerle un refinamiento más que el siguiente refinamiento no sé si sería de uno o de dos creo que hay dos de uno y ahora ya empezaría los de dos entonces tendría las dos lanzas para refinar pero me faltarían dos objetos dorados para reforzar vale por esa parte ya está luego mithril 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 donde donde estaba el mithril aquí tendría 33 para sacar el arma singular necesitaría más y claro el mithril te toca comprarlo de aquí vale con 500 gemas te darían tres es poquito pero es que voy a necesitar las gemas eso o comprar el pase de temporada joder tío no quería comprarlo me va a tocar comprarlo me va a tocar comprarlo bueno lo primero vamos a ver un segundo cómo quedaría mi ceo vamos a mejorarlo y a ver cómo queda bueno ewing no sé si me ha salido alguna silla secreta me ha salido algo de cerveza voy a ponérsela y voy a subirla a vale voy a ponerle tres más uno más vale con esto hemos subido a ewing respeto 12 de momento no sé lo es que claro es que dueling vale te podría poner esto pero bueno es que no llegas nada con la zarza parrilla con 40 y esto no llegas nada no se lo voy a poner no se lo voy a poner y ahora sí que sí ceoden ceoden a ver cómo queda me han dado 3.000 como he recibido la carta me han dado 3.000 vamos a llevarlo a nivel 10 vale sería pom 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 llegas 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 justito pero si no vale con esto me quedaría a uno más ojo y hemos llegado a ceoden respeto 10 vale genial me voy a guardar estas dos por si empiezo a subir a eomer por lo menos intentar llegar a eomer a respeto 5 y no lo sé vale de momento tengo que pensar mucho vale tenemos ceoden respeto 10 ahora misiones he oído que eres muy capaz es correcto tu rey tiene una petición vamos a ver que es lo que me piden pues para subir a ceoden respeto 10 tengo que reclutar a eowyn y eomer ojo vale necesitas a eomer en este caso ya lo tengo y a eowyn eowyn es fácil de conseguir pero ojo tendrías que desbloquear a eomer luego completa la tarea singular de ceoden usa el ejército de ceoden para dotar 20 ejércitos del comandante isengard ojo esto como es puedes encontrar a los comandantes en combates normales comandante isengard imagino que será lourdes no imagino que será lourdes no sé si algún comandante isengard más o sea pero tengo que derrotar ahora a lourdes muchos lourdes las hordas no sé si entrarán también luego completa la tarea singular de ceoden que no sé cuál es vamos a ver usa las unidades desbloqueadas para completar tareas singulares este pues imagino que será defender algo bueno ya veremos a ver como haré un vídeo vale específico donde os hablaré de las tareas singulares esto ya hemos visto un poco por encima y ya está ya a ver podría abrir más pero me va a tocar comprar porque necesitaba 60 y tengo 33 es que me va a tocar me va a tocar comprar el puto pase de temporada sí o sí finalmente he comprado el maldito pase de temporada joder no chao y reclamar todo vamos a ver que pillamos bueno 18 mazón lo bueno que vamos a pillar 3 de estas 18 de estas también eso pues quieras o no es más respeto a lo mejor ese lo utilizo para Gandalf ahora que ya ceoden lo tengo al 10 a lo mejor intento llevar a Gandalf al 10 aunque si no le metes pasta no vas a poder subir muchos comandantes al 10 porque aunque los subas realmente luego de que te sirve al abrirlo se puede obtener un regalo de comandante épico por ejemplo esto serviría para uno de estos de aquí en concreto que de estos la verdad que no me gusta ninguno y de aquí a ver bueno estos son los de siempre pero vamos a seguir con el unboxing ya que ya que hemos esto lo pillaríamos aún podríamos reclamar algo más dos más genial esto de aquí también abre 7 cofres reclamaríamos más más mithril y ahora venga ya que hemos pillado el pase puedo abrir 20 de más me voy a guardar las gemas ¿vale? porque las gemas ahora sí que van a ser importantes para el tema del mithril no sé si con el que me darán por haber comprado el pase voy a llegar del todo o voy a necesitar gastar gemas en eso pero bueno voy a abrir 20 mazos más serían 20 cofres más vamos a abrir uno de 5 una pipa uno más de información secreta la pipa es la de recuperar puntos de vida esta ya la tengo lo que me hace falta es reforzar para poder refinar pero es que como salen tan pocos que cuesta un huevo cuesta la vida y ahora ojo un estandarte real del endil ¿vale? y un violín 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 me mola me mola el violín y ojo daga de obsidiana vale chavales vale 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 esta tirada esta a ver esta tirada increíble ¿no? sería dos objetos dorados uno de información secreta y luego el estandarte del endil también bueno vamos a ver el violín ronda 4 todos los aliados elimina todas las desventajas y recupera 11 puntos de vida ojo eh me gusta me gusta este violín lo que pasa es que el otro es el que me da iniciativa y la daga de obsidiana fuerza 8 concentración 12 daño de ejércitos muertos vivientes muertos vivientes comandante aliado el daño físico y no era un 5% la defensa del objetivo la verdad que la daga no me gusta tendría que mirar si tiene alguna sub buena si no se la meteré a la lanza y así ya poder refinar la lanza de roja pero bueno esta tirada ha sido muy buena ¿vale? esta tirada sí que ha sido muy buena aparte tres más de información secreta me quedarían dos más a ver esta tirada esta tirada no ha sido tan buena muchos cupones bueno muchos uno y uno dos y dos cuatro serían nueve cupones más aparte uno de información secreta me quedaría la última tíos la última venga ojo se viene la última y me toca más extracto profético para el rey de los muertos y me toca estandarte real del endil y ya está se acabó se acabó lo que se daba ya ni más tíos ya ni más más tres más de información secreta bueno chavales tengo ahora que mirar todos los objetos que tengo que puedo hacer que puedo reforzar que puedo refinar la daga 2 y diana tengo que ver que subs tiene ¿vale? muertos vivientes comandante aliado ignora la defensa rondas iniciales comandante aliado daño concentrado comandante contra hombres elfos y enanos más daño y esta resurrección un objetivo aliado cada ronda recupera diez puntos de vida cuando el tejido está compuesto solo por unidades de muertos vivientes no afecto por desventajas de recuperación de vida ojo este para muertos vivientes iría bien si tuviera el rey de los muertos ¿no? los fantasmas no sé si serían muertos vivientes yo entiendo que sí ¿no? serían pero el rey de los muertos con esta daga con lo de resurrección y tal podría ir bien bueno tengo que revisar muchas cosas espero que os haya gustado este vídeo que reventéis ese botón de like que compartáis que os suscribáis si todavía no lo estáis hechos y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós ¡Gracias!